Pues como ven que en esta ocasión vamos a hacer estas lapiceras líquidas relajantes Pero antes quiero decirles una super mega noticia He hecho una colaboración, no saben Son 14 canales que de verdad están geniales Son hiper creativos Aquí se los estoy mostrando De verdad tienen que pasar por cada uno de sus canales Porque están llenos de talento como no tienen una idea Aquí arribita les dejo en la tarjetita la lista de reproducción que tiene todos estos videos Para que no te pierdas ninguno Y también que creen Disney nos ha patrocinado un kit de regreso a clases que no te imaginas Tiene mochilas, tiene libretas, un buen de cosas que seguro te van a encantar Y nosotros te vamos a regalar adivina que Tienes que quedarte hasta el final de este video para que te enteres de la sorpresa que tenemos nosotros Junto con Disney Pues bueno vamos a comenzar con nuestro tutorial Tienes que conseguir botellas cilindricas Estas fácilmente las puedes encontrar en Walmart o en algún Oxxo Pero tiene que ser una grande y una pequeña La pequeña tiene que caber adentro de la grandecita Dejando un centímetro más o menos alrededor Continuamos quitando la respectiva etiqueta de las dos botellas Si te queda algún residuo de pegamento quítalo con acetona Mira checa Ahí vamos a poner una marquita Justamente en donde está empezando la curvita Y después vamos a tomar cinta masking Vamos a ponerla alrededor Tratando de que quede una línea muy muy perfecta Después con muchísimo muchísimo cuidado Vamos a cortar con un exacto tipo bisturí toda la orillita de las dos botellas Vamos a poner una plasta gigante de silicón caliente Y luego vamos a meter nuestra botella pequeña a la grande Ya nada más tú lo volteas y tratas de que embone bien Que quede exactamente bien en el centro Checa más o menos tiene que quedar así Nada más que si tienes que quedarte un buen ratillo ahí con tus manos Sosteniendo la botella de en medio Y ya si te da un poquillo de flojera pues ya puedes poner unos pedazos de trapo ahí Para que quede bien centrado A continuación tráete tu diamantina con pegamento También tráete glitter De preferencia del delfinito A continuación en agua muy caliente De preferencia hirviendo Vamos a poner nuestra diamantina No sé, Pau del pasado tuvo que haber quitado esa parte Porque se ve chistosa, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar moviendo muy bien También para que se integre el pegamento con nuestra agua Continúa moviendo Ya va quedando suave Después si quieres puedes agregar un poquito más de glitter Yo como soy muy bling bling Pues aquí me aluciné y ya puse más glitter Y seguí revolviendo Vean nada más Esto se ve súper relajante Checa, aquí ya está asentado el pegamento Pero no sé, siento que le falta un poco más de vida Cuando esté asentado nuestros brillitos Aquí le estoy poniendo un poquito colorante Vegetal rosa Le estoy poniendo una, dos, tres Le puse como creo que seis o siete gotillas Oigan y aquí aprovecho para decirles que tengo otras dos ideas Para estas lapiceras Que también tiene algo que ver con agua Que seguro les va a encantar Así que si llegamos a los 100.000 likes Yo les voy a hacer el video de las nuevas dos ideas que tengo Para las lapiceras Así que ayúdenme con los likes A continuación Este, agarramos una barrita de silicón Sin que se les escape, claro Y pues mira Vamos a tomar la medida exacta Del espacio que hay entre las dos botellas Vamos a recortar miles de estos No, no te creas, miles no Vamos a recortar unos cuantos Ah, yo creo que te llevas unas dos barritas Bueno, vamos a revolver muy bien Antes de meter el líquido a nuestra botella Ve, ya desde aquí Me está encantando como está quedando Bueno, como puedes ver En la parte de adentro Tienes que dejar unos 2 centímetros Sin que se llene la botella pequeña Esto es muy, muy importante A continuación vamos a meter Los trocillos de silicón De la barrita de silicón Así de esta manera Yo te aconsejo Que de preferencia Los pongas muy, muy abajo Sin que toquen el agua Esto es muy, muy importante Ya cuando tengas todo el bonche De pedacitos de silicón Yo le estoy poniendo aquí Pegamento instantáneo Para que no se vayan a caer Esto es muy, muy importante Tienes que conseguir Silicón de ese Que es 100% silicón puro No te va a servir Ay, serguir Sale No te va a servir Ningún otro pegamento Más que este Créeme que yo hice varias pruebas Y mira Vamos a ponerlo En todo alrededor Así de esta manera Yo te aconsejo Que pongas mucho Bastante Yo te recomiendo Que de preferencia Quede un centímetro Y medio De espesor Para que no haya Ninguna fuga Ya cuando terminemos aquí De poner el bonche Vamos a empezar A aplanar así Con una espatulita Igual si no tienes Pues usa una cuchara Esto es para que se metan Todos los huequillos Que están ahí Tienes que quedar Un grosor Muy, muy considerable Ahora Lánzate por unos cierres Aquí yo estoy Utilizando El cierre rosita Vas a tener que conseguir Otra botella vacía Esto va a ser para la tapa Ahí más o menos Le mides La altura de la tapa Que tú quieras La pintas Yo la pinté aquí Con aerosol Efecto cromado Se ve muy, muy padre Después tomamos Nuestro super cierre Ah no Aquí no está Al revés Este es un Cierre invisible Oh que chido Bueno ya Tomas la medida De la orilla La cortas Y vas a poner Una gotilla De pegamento instantáneo Pues para que no se te vaya Acá a salir el cierre Después en la botellita En la orilla Vamos a poner Pegamento multiusos Dice que está como Pegostioso Y vamos a empezar Después de unos minutillos A poner el cierre Así de esta manera A continuación Voy a poner La tapita Yo estoy poniendo Aquí el pegamento Por adentro Después aquí La tapita La estoy pegando Por afuera ¿Verdad? Porque pues Ha sido más fácil ¿No? La estamos pegando Así súper bien Aquí el pegamento Multiusos Que yo te recomiendo Es el UHU Después Para tapar De esas cosas De esas cosas Feillas Que se ven Del silicón Yo estoy aquí Utilizando Esta cinta Tornasol Pues para que Combine todo Con los Virichitos ¿Verdad? Bueno ya lo ponemos Aquí alrededor Y acá El efecto Que tiene Está genial Está muy muy Padre Y listo Ya tienes aquí Tu lapicera Hecha por ti Totalmente Personalizada Y también Podría decirse Que es con Materiales reciclados Recuerda Tenemos que llegar A los 100 mil likes Para que veas Las otras dos ideas Que tengo para ti Vean nada más El efecto Que agarra en el sol No hombre Me encantan A mí los brillitos Aunque digan Es que se ve Medio naco Así como que Puros brillitos De hecho Si me pudiera Poner yo brillitos En los dientes También no los pondría Bueno ya Aquí les platico Rápidamente Tenemos un sorteo Internacional Se acaba el 20 de septiembre Pero si quieres ver Cuáles son las bases Del concurso Tienes que darle click En el video De acá abajo Que te conduce Al video del arte De Pau Para que veas De que se trata Te vamos a regalar Una tableta Samsung Y Disney Te va a regalar Muchísimas más cositas Para el regreso a clase No olvides Porfas Porfas Vete a todos los canales Que te estoy mostrando aquí Están aquí abajito En la descripción O le puedes dar click En la tarjetita Que está aquí arriba No sabes Lo más seguro Te van a encantar Y ya nada más Por último Aquí te dejo Dos videillos Que hice De fundas líquidas Bueno ya Aprovechando el tema De lo líquido Ya sabes que yo soy Pau Negrete Marín Muchísimas gracias De verdad Gracias por haberle Dado click a este video Yo te mando Un gran abrazo Cuídate mucho Te quiero Muchísimo Gracias por estar aquí Bye bye No Si dije mi nombre Quién sabe Bueno yo soy Pau Negrete Marín Cuídense mucho Bye bye Chau Gracias por ver el video.